Gracias por ver el video Sos igualito Ok, baby Aquí, Mario Mario ¿Se acuerda de mí? Día, Charlie ¿Ayer qué? Para eso, para el artista Es que yo antes Cuando me hice la foto Trabajaba con un enano Venía a despedirme, ¿vio? Porque muy a Buenos Aires a trabajar de artista ¡Mario! ¡Mario! ¡Se tenés que llevar! ¡Por favor, me hicieron la despedida! Quiero al negrito No, usted no Yo lo traigo Pero si me dan el personaje a mí A mí no me interesa la plata ¿Eh? El personaje con letra y todo Antes muerto que vencido Carmen, ¿cómo estás? Bien ¿No ves que me va bien? ¿Por qué no volvimos a trabajar juntos? ¿Querés trabajar conmigo para qué? ¿Para venderme otro circo? Nos tenemos que ir a Europa ¿A Europa? Sí, a Europa ¿Pero con qué? Apaga la luz Jazmín y Clavel Mis brazos en cruz Sueñan con tu piel Jazmín y Clavel